La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, realizó una capacitación en primeros auxilios y un taller de técnicas básicas de control de incendios en la Escuela Agrícola Carlos Antonio López del Departamento de Itapúa. Estamos aquí compartiendo un poco ahora lo que es el taller de capacitación sobre primeros auxilios e incendios forestales impulsados por CONADERNA y con apoyo también de la Secretaría de Emergencia Nacional desde la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Itapúa. Felicitamos esta iniciativa sobre todo por las necesidades que tenemos con respecto a nuestro ambiente, principalmente cuando hablamos de incendios, así que consideramos que es una oportunidad muy importante para los compañeros acá de Carlos Antonio López quienes van a estar adquiriendo estas capacitaciones y van a hacer frente un poco a lo que es la problemática ambiental que tenemos. Estamos aquí en la Escuela Agrícola de Carlos Antonio López, realmente acompañado por el equipo técnico de CONADERNA y la Secretaría de Emergencia Nacional para dar este taller de capacitación sobre las cuestiones de primeros auxilios y la parte de prevención de incendios. Creemos nosotros como equipo y en mi caso que conformo también CONADERNA desde la comisión, para nosotros salir y llegar al interior del país. Para los jóvenes de esta Escuela Agrícola es muy positivo, yo creo que este tipo de procesos de enseñanza y de salida nos van a ayudar y gracias al trabajo en forma conjunta de todos los entes, de las organizaciones, yo creo que vamos a poder seguir creciendo y llegando a más lugares de la República del Paraguay. Gracias. Gracias. Gracias.